¿Qué es lo que pasa corazón? ¿Por qué te agitas? ¿Acaso te engañaron nuevamente? ¿Por quién estás latiendo corazón? Lo que pasó pasó, vivamos el presente Los amores que se van nunca se lloran Aguanta tus dolores, ten paciencia Valor corazón sigue adelante Tenemos que ser fuertes en su ausencia Valor corazón sigue adelante Tenemos que ser fuertes en su ausencia No te agites corazón Guarda la calma, que esos amores se borran Porque si, la ausencia es la causa del olvido Por eso te pido que conserves el valor Tranquilito y no más te lo digo Corazón amigo, no llores por amor Tranquilito y no más te lo digo Corazón amigo, no llores por amor No te agites corazón, guarda la calma Que esos amores por amor Que esos amores se borran Que esos amores se borran Porque si, la ausencia es la causa del olvido Por eso te agites corazón, guarda la calma Por eso te pido que conserves el valor Tranquilito y no más te lo digo Corazón amigo, no llores por amor Tranquilito y no más te lo digo Corazón amigo, no llores por amor 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 Corazón amigo, no llores por amor